La División de Televisión Educativa y Cultural de Inravisión y la Universidad Agraria de Colombia, Uniagraria. Presentan... Visión Agraria. Visión Agraria. Visión Agraria. Visión Agraria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se realiza el proceso de recolección de las frutas? ¿Cómo se realiza el proceso de recolección de las frutas? ¿Cómo se realiza el proceso de recolección de las frutas? El proceso de recolección de las frutas? Se debe hacer entonces una cosecha en lo posible adecuada con instrumentos de corte, tijeras o cuchillos afilados que no deterioren la fruta. Cuando las frutas son muy delicadas, se recomienda utilizar guantes para que las uñas de los operarios no vayan a dañar la piel. Es recomendable hacer la cosecha en las primeras horas de la mañana, las horas más frescas, por ahí hasta las 10, 11 de la mañana como máximo y realizar la recolección a partir de las 2 o 3 de la tarde cuando ya ha bajado la temperatura más alta del día. Esto nos va a representar duración en días en la etapa posterior a la recolección. Los productos que se han rechazado por selección deben ser retirados también de las plantas, de los árboles, deben ser llevados aparte a un lugar de la finca y en lo posible debe ser un entierro, si se puede llamar en esos términos, de estos productos porque van a ser fuente de contaminación posterior en el cultivo. Allí van a llegar, si esto se deja en la superficie de la tierra, con la humedad, con el calor, van a empezar a crecer. Toda esta serie de microorganismos atraerán plagas, moscas, que van a ir contaminando, a ir deteriorando los frutos sanos que están en crecimiento. Doctor Afaní, ¿la madurez de la fruta es igual para todas? No, aquí hay un parámetro importante, una característica importante, el productor. Yo debo tener, desde antes de la recolección, durante la planeación de mi actividad como productor, debo tener en cuenta hacia dónde va a ir dirigido mi producto, cuál es el canal de comercialización que yo voy a utilizar. Por decir un ejemplo, si mi negocio es exportar fruta, yo debo saber que las características de calidad que me exigen los países que me van a comprar esa fruta son diferentes a las características que me va a exigir el consumidor nacional. Cuenta también los tiempos de desplazamiento del producto desde el momento en que se cosecha hasta el destino final en el exterior, por ejemplo. Si yo voy a exportar mangos, voy a exportar manzanas, voy a exportar pepinos, cualquier producto que yo pienso exportar, debo tener en cuenta que el transporte generalmente se hace por vía marítima, por efectos de costo, y que ese transporte se demora a lo sumo, si vamos hacia Europa o hacia los Estados Unidos, perdón, a lo mínimo, 20 días, durante los cuales los productos siguen, porque si yo los cosecho demasiado avanzada la maduración, cuando ya lleguen allá, llegan completamente deteriorados. Si es para el mercado nacional, se debe saber hacia dónde va el producto. Los viajes largos implican cambios de temperatura que inciden en la maduración del fruto. Entonces hay que saber en qué momento se hace la recolección, porque cada producto tiene características específicas en donde se está mostrando cuál es su madurez. El cultivo de pitaya es importante mantenerlo para poder facilitar la recolección de la cosecha. La cosecha se hace en la siguiente forma. Va una persona adelante con un cepillo de cerda, quitando toda la espina del fruto. Y otro operario va a continuación quitando la fruta con una tijera. La fruta es colocada en canastillas, teniendo todas las precauciones de que no vaya la fruta con espina y no se maltrate en el momento que se pasa de la planta a la canastilla. Esto se hace con el objeto de asegurar un producto en óptimas condiciones en el mercado. Como ustedes pueden ver, es un producto que requiere un cuidado especial en todas las partes del proceso. La fruta se recolecta toda la que esté. La hora de recolección es preferiblemente en horas frescas. La fruta se recolecta toda la que esté madura, sea tamaño grande, sea tamaño pequeño, que después en el proceso de lavado y pro-lavado se hace la selección de frutas. Ya viene la separación de frutos 1A, 2A, y la fruta pequeña que no puede salir al mercado se va retirando y se utiliza... Se le da a otros usos. Puede ser para procesamientos de expulpación o hay otras... En otras cosas que se puede utilizar. Para estos cultivos se requiere tenerle acondicionamiento muy especial de riego para mantener la planta en buenas condiciones, porque la planta es exigente en cuanto a la humedad que debe tener para mantener el crecimiento del fruto. ¡Gracias! 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 El cultivo de la pitaya se hace en tres etapas. La primera, selección de semillas, acondicionamiento teniendo en cuenta la altura que pueden dar las plantas. Viene la fertilización de las plantas, que puede ser con abono orgánico o abonos químicos, pero en su mayoría es recomendable el abono orgánico. Se debe disponer de riego adecuado, sea por aspersión o por goteo. Producto de óptima calidad. El desinfectante se está utilizando para quitarle los microorganismos patógenos que ha podido recoger durante el cultivo. Producto de óptima calidad. Producto de óptima calidad. Como se ha podido observar, las instalaciones son sencillas, permitiendo realizar las operaciones en forma práctica. Si esto no se hace, se corren altos riesgos de pérdida del producto. Allí mismo, entonces, será donde llegan los vehículos que van a transportar estos productos hacia el centro de comercialización posterior. Es muy importante, vuelvo y repito, que se tenga en la finca ese sitio adecuado a donde llegue todo el producto que viene del cultivo y se hagan estas operaciones. No justifica incluir o empacar producto con material extraño al mismo producto, como hojas, ramas, que posteriormente tienen que ser retirados en el centro de comercialización. Estamos incluyendo producto que, por lo tanto, estamos llevando basura hacia la ciudad. Entonces, lo deseable es que todas estas operaciones se hagan y el producto salga ya empacado en una forma definitiva para el sitio de comercialización. Las pitayas deben ser empacadas en canastillas de poca profundidad para que el fruto, esto permitirá entregar el producto en óptimas condiciones. Tenemos que decir algo muy claro que en Colombia ya hay un 50% del agricultor que se está tecnificando. Vemos, digamos, en estos productos, por ejemplo, la papaya, cómo la traen únicamente a la tentada, le están colocando stickers y en el estado de madurez que la deben de estar cosechando, tres cuartos de maduración. Encontramos este producto tan importante y tan delicado como son las fresas, pero vemos en el estado que se encuentran, 100% perfectos, ya que esta persona es bastante técnica y cuida muy bien su producto y sabe, digamos, todo su manejo de posposecha. Aquí encontramos la mandarina Arrayana. Tenemos que decir que es una mandarina excelente. Esto es lo que Colombia necesita en este momento para poder ofrecer productos de óptima calidad. Encontramos, por ejemplo, el manejo que el agricultor le ha dado a estas guanábanas. Si sacamos una guanábanas de estas, la observamos por cualquiera de sus esquinas, la encontramos que el 100% está bien hecho el manejo de posposecha. Esta guanábanas de estas guanábanas que cojamos de la caja tiene que estar en su totalidad así. Aquí nos encontramos con un producto que quizás no es conocido por muchas personas. Este es el kunkwak o mandarina china. Este es un producto traído de Indonesia. Fue traído aquí a Colombia por los señores o la familia Sanin. Se encuentra en este momento cultivado en Pereira. Es un producto tan exquisito y como pasabocas para los cocteles. Tenemos que hablar, digamos, hoy algo muy importante y agradecerle a muchas personas en Colombia que ya están utilizando las partes técnicas, como es el preempacado. Vemos cómo, digamos, esta persona compra unas cubetas, empaca su fresa en cubeticas, utiliza un sticker para distinguirse y está haciendo un trabajo muy específico. Nos encontramos aquí con un producto que es bastante importante dentro de nuestro país y a nivel de nuestro supermercado, como es la naranja tangelo. Vemos que esta naranja el 100% es jugo, no contiene pepas. Como vemos aquí, en cada 6 unidades de melón. Cada melón pesa aproximadamente 2 kilos. ¿En qué condiciones les entregan ustedes el producto al consumidor? El producto lo entregamos de óptima calidad, gracias a que el proveedor nuestro y agricultor está tan concientizado de la necesidad que tenemos para entregar ese producto al consumidor final. Lo entregamos en varias presentaciones, lo tenemos, como ustedes pueden dar cuenta, por colores, tamaños, lo tenemos en productos encerados. En el caso de los cítricos, lo vendemos también en empaque. Esto también ayuda a suplir la necesidad y el hábito de compra del consumidor. Creo que realmente si el consumidor continúa exigiendo esta calidad, nos está presionando también para que nosotros, como vendedores, como intermediarios, podamos exigirle a nuestro proveedor y agricultor para que cada día mejore la calidad del producto que está cultivando. ¡Espero de este tema! ¡Eran! 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 La Paz La próxima semana estaremos viendo el manejo post cosecha del cultivo de fresa. Gracias por acompañarnos. Feliz semana para todos. La División de Televisión Educativa y Cultural de Inravisión. Y la Universidad Agraria de Colombia, Uniagraria. Visión Agraria.